El ojo del huracán Lorena ingresó al puerto de Los Cabos, en Baja California Sur, a las 15.31 horas de este viernes, informó la Comisión Nacional del Agua, Conagua. Lorena presenta rachas de viento superiores a los 80 kilómetros por hora, oleajes elevados de 3 a 5 metros de altura y posibles trombas marinas frente a las cosas del sur de la entidad. Comienzan a circular videos en redes sociales de cómo está azotando el fenómeno. Debido a Lorena se prevén lluvias extraordinarias en Baja California Sur, precipitando, precipitaciones torrenciales en los estados de Nayarit y Sinaloa, intensas en Chihuahua y Durango, y fuertes en Sonora. Por el fenómeno meteorológico, la Secretaría de Marina desplegó en 8 estados a 6.000 elementos para contrarrestar la devastación que ha dejado a su paso. Se trata del mayor operativo de la dependencia naval desde los huracanes Ingrid y Manuel en 2013. Algunas aerolíneas como Polaris, Interjet y Viva Aerobús anunciaron la cancelación de vuelos desde ese estado y hacia él.